Estamos con más y escuchen esto, porque la pérdida de un ser querido trae consigo una ola de trámites legales que a pesar del momento de angustia que se vive, pues deben ser atendidos lo más rápido posible con el fin de evitar complicaciones con los compromisos económicos que el fallecido adquirió en vida. Y la pandemia del coronavirus en nuestro país ha cobrado miles de vidas en el Ecuador y ha puesto a muchas familias en esta situación. ¿Qué pasa con las deudas que un familiar, pues luego de que este fallezca? Eso es lo que nos va a responder una especialista en la siguiente nota. Cuando lamentablemente muere un ser querido, lo último que desean los familiares son las llamadas de los cobradores de deudas pidiéndoles que le paguen el monto que dejó pendiente. Sin embargo, comprometen a sus familiares a asumir esas obligaciones que deberían ser canceladas con dinero que dejó esa persona. Pero en caso de enfrentar una situación como estas, ¿cuáles son los aspectos y recursos que se deben aplicar? Lo primero que tenemos que percatarnos es si existen deudas en el sistema financiero o si tienen un seguro de desgravamen. Si tienen un seguro de desgravamen, tenemos que aplicarlo dentro de los 30 o 40 días posteriores del fallecimiento para que dentro de ese plazo se lo pueda aplicar, porque si no, muchas veces las instituciones bancarias pasadas los plazos no los hacen válidos. En general, ninguna persona tiene la obligación legal de reembolsar la deuda del fallecido, pero existen excepciones. Por ejemplo, préstamos con otros consignarios, asumir el papel de titular autorizado de la deuda o ser cónyuge del deudor. Las deudas deben ser aceptadas, pueden ser los hijos, pueden ser los padres, pueden ser los hermanos, pueden ser los sobrinos. Si existe eso, tiene que verificarse que el deudor tenga esas deudas y hace la posición efectiva de esos bienes activos y también los pasivos como son las deudas. Cabe recalcar que la situación no varía entre un matrimonio o una unión de hecho, es decir, la obligación continúa debido al beneficio que se compartió con antelación junto al cónyuge. Pero, ¿será que aún sin tener conocimiento en el caso de las parejas, el acreedor podría incluso emitir una demanda en su contra? Lo pueden hacer, están en todo su legítimo derecho porque los bienes de la sociedad conyugal están comprometidos. En el caso del cónyuge, sí la pueden demandar por esa obligación porque se entiende que benefició a la sociedad conyugal. Efectivamente, cuando el cónyuge fallece, las deudas también son parte de la sociedad conyugal. Pese al dolor que embarga a las familias de los fallecidos, no deben descuidar los procesos legales para herencias y hacer efectivos los seguros de desgravamen. Recuerde que estos trámites tienen un tiempo límite de ejecución. ¡Gracias por ver el video!